hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de project cars un juego que me gusta bastante pero que tenía días que no jugaba pues voy a continuar mi carrera y he de decir que estoy corriendo con un megan y esta vez vamos a correr en autódromo nacional y vamos a corto y bien creo que está lloviendo bueno vamos a a competir es un coche que me gusta y bueno después del karting es el que me ha tocado he quitado alguna de las ayudas no sé si me lo ha tomado porque lo hice en la última carrera que era la de las lucecitas que van en la de la vía que te indican cuando tiene que frenar y se la quité he puesto más realismo a la hora de de que haya colisiones y todo eso presiones de neumáticos gastos veis que no tengo las ni frenada tampoco pues bueno vamos a ver cómo se me da esta pista esta primera vuelta no sirve de nada porque estoy saliendo de boxes pero no quiero tener nadie al lado bueno he salido bien esta curva he salido bien me deja ver este no me deja ver vale ok pero da de ver si lo puedo la verdad que aquí había es que ayer estuve haciendo una prueba aquí a ver que tal quitélo de las luces y se me colgó el juego raro al playstation se me colgó y estaba esa esa pared allí que no estaba normalmente en otras carreras bueno ahora sí esta vuelta cuenta vamos a ver si se nos da bien nos concentramos un poco una recta aquí larga y frenada no sé creo que no toque nada creo que no toque nada con la parte trasera del coche pensé que se me estaba yendo un poco esta zona de los trenos acaban de establecer mejor tiempo del sector 1 así que me imagino se lo tenía muy pegado me imagino que voy a quedar de primero en esta voy a ver el sonido me pasaron normalmente freno tarde pero ahora con lluvia me da un poco de miedo bueno ya lo del primer puesto no creo que lo tenga aunque depende como salga yo aquí aunque depende como salga yo aquí vamos eso creo que se dieron ellos dos a ver de que lugar quedamos dice 30 30 y ahora de primero pero debe ser por muy poco no 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 por estar viendo el tiempo ahhh uy me salvé creo que tampoco toqué pero sí me ha chocado el otro que venía atrás sí me ha chocado pero creo que creo que no toqué ahí a ver si luego puedo ver la repetición me creo que no la voy a poner pero suelo no ponerlas en en las clasificaciones el reloj que está en el en el guardafango guardafango aquí vamos una curva bastante bien la he dado bueno la de atrás me ha alejado un poco espero que se me está yendo un poco vamos 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 quiero probar en esta pista un coche más potente lo voy a intentar a ver cómo hago aquí va a estar el helicóptero me hubiese gustado con el techo de cristal que bien esta vez si he quedado lao esa curva es fenomenal se está secando un poco la pista no quise tocarle perdón 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 es una carrera súper limpia por lo menos de mi parte los neumáticos los tengo un poco gastados por delante no vamos no vamos por dentro mira me lo comí me lo lleve por delante perfecto no wow ahora sí que le di a ver si me meto en pits esa vuelta estuvo bien pero aquí me toca aquí se siente tan feo a ver que me van a hacer que me van a cambiar a ver cuánto tiempo queda a ver espera 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 volver a boxes control quedan cuatro minutos vamos venga vámonos gasolina estamos bien neumáticos creo que no están nuevos ah segunda posición ojo 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 que toca remontar vamos a ver vamos a ver creo que son dos clasificaciones si las ruedas son frías y con el clima pues más aún ahora freno un poco mejor voy a tratar de calentarlas un poco uff 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 perdón no piso meterme ahí ok ahora sí vámonos que voy a alcanzar los otros uy comienza a llover otra vez mala señal muy mala señal se escucha la lluvia vamos que los tengo ahí delante vamos vamos uff 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 ese me confundió mucho perdón 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 se confundió muchísimo ese me confundió y se chocó delante de mí a ver cómo quedó este por delante no está tan grave bueno será la próxima vuelta esta no? esta no me quedó muy bien pero un poco de rabia me lo tomé porque me confundió porque me confundió pensé que él iba a pasar y chocó venga por dentro permiso que voy a tratar de llegar en primer lugar en esta vuelta uy derrape derrape feo feo pero nos vamos vamos pero que pasa con el limpio para brisa que a veces funciona a veces no vamos uy frenado tarde no va bien va bien va bien vamos mira la presión que se ejerce sobre los neumáticos izquierdos es fuerte ahora sí ahora sí venga venga que vamos a por el primer lugar si no es en este será la otra vuelta uff bueno tengo ahí pegadito pegadito a ver y... uff segundo sigo ya van a llegar a primero con que coche bueno 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 permiso permiso uy he tocado la tierra pero me escapo voy a tocar este un poco ok vamos en segundo lugar a ver venga 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 Alex acelera no hace falta un volante así que recuerdo que estoy jugando con el mando uff 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 bien bien he pasado a ese verde no sé cómo a ver si puedo llegar al primer lugar no sé cómo pero es que me retrasó muchísimo uff 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 segundo lugar yo creo que voy a frenarme aquí y me voy a ir a los pits que quedan dos segundos ya hemos llegado a segundo lugar no sé por qué tengo los asteriscos esos raros pero creo que ahora vamos a la carrera creo no lo sé no estoy seguro Ah, sí, carrera, estamos de segundo lugar Deseadme suerte, gente, ese es mi coche Saludos En serio, vámonos, que somos 16, 16, ¿no éramos 30? Ah, yo creo que es por categoría Vale, vale Uh, uh, ¿quién me ha golpeado? ¿Este? ¿Quién es este? Yo creo que voy a llegar de primero de todas las categorías, creo A ver si no deje atrás ¿Quién me habrá golpeado? Pero son... Eh, ¿cuántas vueltas son? ¿Dónde la veo? Estoy perdido No sé dónde son las vueltas No es por tiempo No sé dónde son las vueltas Uy, 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 ahí frene mucho Y se me acercan peligrosamente No, Alex, no Golpe muy fuerte, ¿eh? Me he hecho perder demasiado tiempo Tiene muy, muy tarde Lo siento mucho Para la gente que me estaba apoyando Los sponsors de la carrera Pero sigo de primero, ¿eh? De mi... ¿Cómo se llama? De mi serie Sigo de primero Pero yo quería ganar la carrera Creo que puedo, ¿eh? Porque no sé dónde están las vueltas A ver Si las veo así Permiso Ya que me chocan Yo también me voy empujando Eh... No sé Creo que son tres vueltas ¿Puede ser? Bueno, vámonos Lo que importa es ganar Y vamos de primero en nuestra serie ¿Qué le importa? Y me fui Fue aquí En el plano este Me pasé de frenada Presencia de coche lento Fue precaución extrema Ah, aquí, mira Esa era la bandera amarilla Venga, vamos No, vamos Lo que quiero es Bueno, iría a tres de tres Ahora, ¿no? Cuando pasemos A la izquierda abajo Sí, tres de tres Son tres vueltas La frenada extrema Uy, esto lo pasamos por dentro Uy, esto me lo como Sí Sí, sí, sí Uy, perdón Vamos, vamos, vamos Y en esta carrera Vamos a quedar de primero En mi serie Mira, mira cómo se pelean allí Qué bueno Este juego me gusta mucho Me gusta muchísimo ¡Ey! Madre de Dios Cómo vienen estos Me han hecho perder la concentración ¿Ves? Concéntrate, Alec Concéntrate Esto me van a pasar Voy a apartarme a ver si pueden Bueno, quedé primero Señores Vamos a dejar un poco La repetición Y mientras vemos la repetición Quisiera darnos las gracias Por el tiempo que me dedicáis a mi canal Y quería solicitaros un like Y cualquier comentario puedes hacerlo Y compártelo Nos vemos en un próximo gameplay Y aquí dejo la repetición ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.